vamos a ver la función fecha de microsoft excel el mismo nos devuelve el número que representa la fecha en código fecha y hora prácticamente nos da de manera ya formateado lo que sería la fecha por ejemplo acá tendría prácticamente el año en cuanto a numeración por ejemplo 90 años ya el mes sexto el día 5 significa 5 días que ha pasado acá 6 meses y 90 años si yo vengo y retomo los mismos voy a escribir igual y voy a escribir lo que sería fecha puedo hacer doble clic acá y el primer argumento me dice año efectivamente año voy a elegir luego punto y coma me dice que tengo que elegir mes voy a elegir mes punto y coma y luego voy a elegir día y ahora hago enter y me da efectivamente de 1990 acá como observamos la fecha ya completada tomando en consideración que empieza prácticamente cuando ponemos de esta manera desde 1900 para adelante si yo pongo por ejemplo acá 110 observamos como 110 sería 2010 si pongo 117 estaría acá 2017 e incluso si yo lo pongo 2015 va a retomar la fecha entendiéndome que efectivamente es el año correspondiente entonces desde el año 1900 contando si yo pongo el el 1 como observamos 1901 me está retomando el año se cuenta desde 1900 para adelante y también podemos poner fechas en este caso año entero como por ejemplo 2016 y aparece